Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Xiaomi Mi 11. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Ahora hay que deslizar hacia la izquierda y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí. Pulsamos la grabadora y el teléfono ya está grabando. Aquí podemos terminar la grabación, cerramos la grabadora y el vídeo se guarda en nuestra galería. Abrimos galería, pulsamos álbumes, vídeos y la grabación se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.